en particular alrededor de este incidente, con el antecedente de los primeros casos. Ahí sí desconozco, me decía también que tenían ahí, mencionan como empleado, como asistente, yo sí quiero recalcar que no estaba trabajando como asistente, no está registrado la nómina, pueden llegar con el oficial mayor, pueden revisar, no aparece el nóminado aquí en el Congreso. Sí dejar que entraran que es un amigo y conocido de él, del pueblo, bueno pues allá en México nosotros nos conocemos todos y teníamos de repente, como se ve, estrellas, cruzábamos, saludos y la mitad, cuestión de trabajo. ¿Se transportaron algún coche? No, desconozco todavía exactamente, porque hasta ayer había dos o tres vehículos distintos, entonces no sé qué vehículos exactamente andaría, por lo regular nosotros de repente apoyándose a veces para algunas actividades a la persona, para traslados, pero no creo, no tengo exactamente en qué vehículo andaría, él también tenía sus vehículos y es un amigo que económicamente está muy estable. ¿Usted personalmente teme por su seguridad? Yo creo que todos, yo creo que todos en el país debemos de tener algo de temor, vemos las noticias, vemos el día a día, el acontecer aquí en la misma capital, digo, no es de estar escondiendo las cosas, en todos lados, en todo el país hemos visto de ser escenas mucho más crueles, pero yo creo que todos debemos de tener, todos queremos un país, un área donde uno se desenvuelve tanto el trabajo como la convivencia con la familia, un área tranquila, un área donde puedas disfrutarla con tus hijos, con tus amigos, que puedas salir a cualquier parte muy tranquilo, sin temer a eso que me comentas.